Según un informe de la Universidad Católica Argentina, la UCA, el 63% de los niños y los adolescentes de la Argentina son pobres. Es un dato que surge del periodo 2018-2023. La investigación de la UCA, titulada Trazando el Camino, Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, durante el periodo 2010-2023, presenta una medición de la pobreza multidimensional basada en cinco aspectos del desarrollo y las falencias básicas de la población más joven de nuestro país. La pobreza multidimensional en la Argentina a nivel de la infancia marca que más de 5 de cada 10 chicos están privados en el ejercicio de al menos un derecho en términos de la alimentación, de la salud, del espacio del hábitat, la educación, la estimulación en los primeros años de vida. Es decir, es un estudio que da cuenta de todas estas dimensiones y que es una medida bastante más estable y que tiene una evolución más progresiva que lo que es la pobreza por ingresos en la Argentina. Que como sabemos, tiene mucha mayor volatilidad y hoy en día estaría afectando a más de 6 de cada 10 chicos en la Argentina. Cada una de estas dimensiones es abordada por este informe y da cuenta de diferentes situaciones que claramente son deudas sociales que tiene la sociedad argentina con los niños. Desde el año 2011 hasta el 2023 se observó un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a la canasta básica alimentaria o total, con un salto importante en 2018 y un impacto significativo en 2020 por la pandemia de COVID-19 para llegar en 2023 a esta cifra de 62,9% de los menores de 17 años en situación de pobreza y 16,2% de indigencia. La situación de la pobreza se ha incrementado de manera superlativa, yo diría, desde el año 2018 a esta parte con un pico importante en el contexto de la pandemia y otro pico importante actualmente. ¡Gracias!